Lo único que intentamos es cumplir con todo lo que nos piden y intentar darle un valor extra. ¿Cómo? Pues a veces no es fácil. Intentamos crear espacios con visiones cruzadas, darle cierta alegría espacial. Cuando estás en vivienda colectiva no es fácil porque estés muy constreñido. Hago un juego en altura también, si se puede, dobles alturas y lleva. Eso es. Trabajar los materiales de una forma, dentro de que tienen que ser muy sencillos, económicos y además de una forma muy sincera. Buenos días, soy Darío Núñez, colaborador habitual de Estepien y Barno y hoy tenemos la suerte de contar con nosotros, con RUE, Soluciones Espaciales, Raúl y Emilio. ¿Qué tal, chicos? Hola. Hola, buenas tardes, Darío. ¿Qué tal? Pues mira, nada, cotilleando, preparándome las entrevistas, me ha llamado mucho la atención y me ha parecido muy vigente vuestro edificio CC3. Aparte de ser premiado, ¿cómo se enfoca un proyecto de rehabilitación con criterios de eficiencia energética y además siendo un proyectazo, claro? Bueno, lo primero, ese proyecto lo hicimos en colaboración con unos compañeros de BIJOT Arquitectos, Rufino Bruguel y Javier Javad, porque a veces, como luego lo comentaremos, como colaboramos con distintas personas o distintos equipos, este fue el resultado de un concurso que nos presentamos con ellos. Bueno, para empezar, si alguna vez que nos ha tocado presentar este proyecto, solemos decirlo primero, que este proyecto viene de un promotor público que promueve vivienda social con criterios de calidad, también de eficiencia energética y tal. Y bueno, que para empezar, pues como para todo buen proyecto, por supuesto hace falta un buen arquitecto, pero empieza también por un promotor a la altura, ¿no? En este caso, ambicioso. Buen cliente, ¿no? Sí. Qué raro. El proyecto, bueno, se plantea, pues como bien dice Emilio, desde un punto de vista muy ambicioso, porque uno de los puntos de partida era que este edificio cumpliese con los estándares de ENERFIT, que es la certificación para rehabilitación del Instituto PASIF, y eso era algo que estaba ahí desde el principio. Te obliga a repensar la manera de construirlo, yo qué sé, desde los detalles constructivos fundamentalmente y las técnicas de puesta en obra, que luego en una rehabilitación a veces es complicado. En cualquier caso, bueno, la mayor dificultad estribaba, sobre todo, en que es un edificio muy chiquitito y había que cumplir con todos los requerimientos de normativa e intentar generar unas viviendas de calidad. Y luego también tenía su problemática asociada, era un edificio que había sido ocupado y desalojado antes de convocar el concurso de titularidad pública. Y había cierta polémica ahí, ¿no? Bueno, pues un tema bastante puñetero. Y luego también tenía otra de las particularidades, es que se encuentra junto a la Catedral de Pamplona, en el casco histórico, y que se encuentra situado sobre el edificio de las Termas de la Ciudad Romana, de Pompaelo. Tenía todo, ¿no? Tenía todo, la verdad. Pero, aun teniéndolo todo, se fue dando un poco respuesta a cada uno de los requerimientos y creo que más o menos lo conseguimos. Lo del tema arqueológico que comenta Emilio, pues igual no es lo más importante del edificio, pero sí que ha quedado ahí porque desde el portal hemos dejado un pequeño patio en el que se puede apreciar un tramo del criptopórtico. En el bajo escalera se ha aprovechado para generar un pequeño panel contando la historia del edificio de las Termas. Se ha recuperado un capitel de la época romana que se hace un poco de didáctica desde esos espacios comunes del edificio y que se pueden percibir desde la propia calle. Y luego, bueno, pues el proyecto fue bastante complejo todo el proceso, desde el concurso, luego todo lo que fue el levantamiento del estado actual, luego el proyecto tuvo una evolución posterior, hubo que revisar la solución de la propuesta de concurso, pues por distintos condicionantes que no se detectan a priori, hay que irlo reconduciendo y tal. Es un proyecto además muy ajustado en cuanto a superficies porque para cumplir la normativa de habitabilidad de aquí es muy justo. Estuvimos midiendo al centímetro y tal. Bueno, pero al final salió, ¿no? Eso. Sí. Y eso. Comisiones de patrimonio por un tubo, ¿no? Bueno, había temas de... Pero al final, bueno, yo creo que quedó bastante bien. Y de hecho, bueno, creo que algunos lo hemos contado. Nasu Bilsa, que es el promotor público de Gobierno de Navarra, la promotora pública, un día... ¿Gestionó toda la VPO de la comunidad y eso? Una de las directoras nos contaba que cuando tiene que buscar fotos para la prensa, ¿no? En plan de los inquilinos, y siempre quiere fotos de inquilinos felices, siempre pide de los de ese edificio. Entonces, bueno, pues para nosotros es un orgullo, ¿no? Siendo una intervención, pues realmente es muy modesta, porque son solo cuatro viviendas, pero creemos que Nasu Bilsa aquí ha apostado decididamente por una vivienda de calidad y hemos ido todos de la mano y creo que lo hemos conseguido. Pues sí. Ay, para más sin ríe, todos los condicionantes que estaba contando Emilio, además nos pidió el dichoso confinamiento en medio de la obra. O sea, ya para más... Rizar el rizo. Pero bueno, al final todo se soluciona. Como decíais que colaborabais con más, con Íñigo Yoldi, hacéis la construcción de un espacio cubierto en el colegio de Mendigorria, ¿verdad? ¿Cómo veis los patios de los colegios? ¿Cómo es esta actuación? Contanos un poco. Bueno, pues esto es un proyecto también muy modesto que surge por la necesidad que, sobre todo aquí en el norte hay, cuando llueve los niños necesitan un espacio donde jugar a cubierto. Pero ya cada vez más, antes era cuando llovía y ahora cada vez más es que necesitan sombra. Porque... Calentamiento. Y que eso cambia el clima. Claro, o sea... Y el tema es que... Es una pena que no estoy, Íñigo, porque igual contaría mejor la parte más... Ideológica. Vamos a decir... Sí, desde el punto de vista pedagógico, ¿no? Pero bueno, teníamos muy claro que no queríamos hacer un... La típica cubierta de grandes luces, pues yo qué sé, donde se pueda jugar a fútbol o... Porque eso ya lo tienen. Tienen un patio con campos de fútbol, de baloncesto, hay un frontón al lado donde pueden jugar. Y nos gustaba dar un... Proporcionarles un espacio de un... No sé si cómo decirlo, si más abstracto, de una escala más cambiante, a través de una modulación... No es tanto un espacio tan funcional como puede ser el espacio deportivo o tan jerárquico, sino además un espacio que se plantea como... Bueno, esa especie como de bosque de pilarcillos finos que sostiene una cubierta muy fina... Con la idea, no tanto de que obedezca a una función como puede ser una práctica deportiva y tal, sino que... Que cada crío, cada niño y tal, no sé qué, se lo pueda apropiar de una manera propia y pues eso, pues... Se generan un par de planos inclinados que pueden servir para patinar o para dar saltos... Bueno, utilizarlo de formas distintas, invitando un poco a la creatividad y a... Sí, y que a la vez estén dentro de la misma cubierta, realizando actividades distintas... No sé, de forma un poco intuitiva, ¿no? Por el orden que van marcando los pórticos... Pero que a su vez son bastante generosos. Lo digo porque este proyecto también fue un poco polémico desde la dirección del centro... Porque su idea era que los niños iban a pegar contra los pilares... Y no entendemos por qué, o sea, a día de hoy creemos que todavía no se ha pegado ninguno... Pues acaso los hicimos redondos... Nosotros estábamos hablando ayer con la profesora de mi hijo, que a mi hijo no le gusta el fútbol y lo que le gusta es jugar a ninjas, a karate, a correr... Claro... Sí, sí que el tema es efectivamente pensar el... Eso, que parece que el juego deportivo es el central y el resto se hace como en los rincones, ¿no? En los intestinos... Lo que deja libre, es que efectivamente... Y pensar que sea un tipo de juego que se pueden superponer unos con otros... Que no es como el fútbol, que igual es más que se juega a eso y lo que no es como un obstáculo... Y te lo digo yo que me pasa como a tu hijo, que yo de pequeño no me gustaba nada jugar a fútbol... Y al final me veía condenado a quedarme dentro de clase o a jugar con las chicas a la goma... Te llevabas el pelotazo encima, encima de que no jugabas te llevabas un pelotazo... Porque no se podía jugar a nada, es verdad... Entonces, bueno, es una manera un poco de reivindicar otros espacios para los niños... Que los ocupen de otra forma y, no sé, se superponan ciertas actividades diferentes... En este proyecto ya un poco más técnico decir que el tema también de un poco del bosquecito este de pilares que decíamos... OECE también tiene... Bueno, está hecho sobre un terreno que es una... Unos rellenos de terreno hechos sobre una contención de escollera... No teníamos un suelo muy bueno... Entonces, también la idea era repartir pequeños esfuerzos a lo largo de toda la geometría... En vez de hacer grandes luces para que concentraran cargas grandes muy concentradas... Entonces, también obedecía un poco a eso... Y también creemos una integración con el paisaje del entorno... Sí, eso viene un poco... La geometría que parece así un poco caprichosa del perímetro... Viene dada un poco de eso... Del resultado de los encuadres que hay con las vistas... Que casi era como una ecuación, ¿no? Ibas manteniendo los encuadres y salía ese contorno... Que, bueno, hay a quien le gusta mucho, hay a quien le gusta menos... Bueno, nos pasa una geometría diferente y... Sí, bueno, pero que puede parecer a priori un poco caprichosa... Pero sí que es verdad que en el sitio encuadra muy bien el paisaje... Y genera distintas situaciones bajo la cubierta... Vemos que hacéis... Si nos rodeamos mucho con estas cuestiones... Luego nos cortas, ¿eh? No, hombre... Se corta o se dice... No lo he preguntado yo... Veo que muchos de los proyectos los hacéis con otros equipos... O con otros arquitectos... ¿Esto es parte de una filosofía vuestra? Pues... Un poco sí... En parte es necesidad y en parte es filosofía... Sí... Lo hacemos de la necesidad de virtud, ¿no? De... Pero... No, es cierto que nos gusta mucho... Porque... Yo creo que puedo decir que... Absolutamente con toda la gente con la que colaboramos... Son amigos... O... O... Incluso siendo amigos... Hemos colaborado y luego hemos sido más amigos todavía... Porque es... Es una... Una parte de la profesión que nos gusta mucho... Porque... Una aventura de estas es muy intensa... Y... Es un proceso largo... Que desgasta mucho... Y bueno... Desde ese punto de vista... Estamos muy contentos de... 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 De tener como una... Una red... De... De... De colaboradores... Que en realidad pues son... Son amigos... Y cuando hacemos una fiesta... Pues vienen todos... Y nos lo pasamos bien todos juntos... O... Nos vamos a comer... O... Además de trabajar muchísimo... Que... Que es lo que exige... El proyecto... Y... Y... Y además... Creemos que los proyectos se enriquecen... Eh... Porque Emilio y yo... Trabajamos mano a mano... Desde hace ya... Unos años... Y... Y... O sea... Yo... Yo... Yo en una persona estoy muy contento... De... De cómo hacemos los proyectos y tal... Pero cuando... Cuando colaboramos con otras personas... Pues... Aportan otros puntos de vista... Que generalmente... Enriquecen los proyectos... O sea... No... No... Sin duda... Yo pienso como vosotros... Vamos... Eso es... Igual... Si... Si haces un recorrido sobre nuestros proyectos... Pues pueden ser igual un poco heterogéneos... O lo que sea... Pues a lo mejor eso es fruto de... De esa... De esa situación... De... De una colaboración constante... Con... Con distintos agentes... Claro... Entonces es así... Por eso tuvisteis la fiesta del décimo aniversario a tope... ¿No? Como teníais... Claro... Ahora... Ahora... La fiesta fue hace un año... Ahora vamos a hacer 11 años... Desde que abrimos la terciana... Desde que abrimos el estudio terciana... Desde que abrimos el estudio terciana... Oye... El tema que tal... El tema del local en... Yo tengo la oficina aquí en un segundo... ¿Qué tal el tema de tenerlo en un local a pie de calle? Hacemos la calcabellín... Pues... A nosotros nos gusta mucho... Mira Darío... Venga guay... Ah... Como mola... Estamos en... Estamos en la calle... Sí, sí... O sea... Y aquí... Este es el resto del estudio... Ahí está nuestra compañera Maya... Hola Maya... Y alguien tiene que sacar el trabajo adelante... Están los otros charlando... Claro... Y... Nos gusta mucho... Y además también daría situaciones... Bueno... A veces curiosas demás... Pero... Pero es verdad que la gente te conoce... Bueno... También nosotros estamos en el casco viejo de Pamplona... Y el casco viejo es un poco pueblecito... Y la gente te conoce... Sabe que estás ahí... Y entonces... Pues a partir de ahí... También te surgen... Proyectos... Oportunidades... Porque... Siempre pasa alguien que... Que necesita... Un arquitecto para algo... Y... No sé... El hecho de tener... Además el cristal transparente... Pues bueno... Además de dar transparencia... Pues no sé... Yo creo que... A la gente le genera como cierta confianza... Y... Luego te ven por la calle... Pues yo qué sé... Estás tomándote algo en un bar... Y... Te conocen... Y no sé... Es decir... Como si fueras el panadero... Es... Eres un... Sí... Del barrio... Vamos... Sí... Pero nosotros teníamos muy claro... Desde el principio... ¿Verdad Emilio? Que queríamos estar a pie de calle... No... No sé... No sé por qué... No... Yo siempre me lo he planteado... De hecho... Yo he tenido... Ahora... Yo justo... No... La pandemia que fue en marzo... Sí... En febrero... Cogí un local... O sea... Una oficina... Después de 10 o 12 años... Con el estudio en casa... O sea que... Yo fui el gafe... Que generó la pandemia... Vamos... Javi... Ahora que sí me ponen el teletrabajo... Coño... Me vengo aquí... Y hay una pandemia... Y... Y me lo he planteado alguna vez... Digo... Sé que hay gente que tiene las oficinas a pie de calle... Y digo... Bueno... Tiene que ser comercialmente... Dar un valor... Bueno... Comercialmente... O sea... O sea... Está bien... Sí... Pero... Yo creo que es más un tema... De... Como una actitud... De estar... Pues eso... A pie de calle... Como... Porque a veces estás un poco a merced de... Aquí te viene una persona y se te presenta y... Que sí, que sí... No hay quien lo saque... O sea... Nos vamos a dormir... Que esta vez se tendrá... ¿No? O cuando estamos aquí a las dos de la mañana... Haciendo un concurso... Sí... Estás muy expuesto en eso... A veces... A veces... Cuando hay que quedarse hasta tarde a acabar algo... Que no es muy a menudo... Que a veces toca... Pues... Pues evidentemente... Pasa por ahí el borracho de turno y te ve... Y claro... La gente te ve por ahí y te dice... O... Trabajáis mucho, eh... Una vecina... Una vecina de aquí del edificio... Una chica jovencita... No sé... Pero cuánto trabajáis... Es una pasada... Claro... Como nos están viendo... No tenemos... En ese sentido no tenemos nada de esconder... Exactamente... Bueno... Me ha gustado... Me ha gustado mucho vuestra gráfica... Que denota mucho cariño y mucha preocupación por el detalle... Me decíais que... Que dibujáis mucho, ¿no? Aquí se dibuja mucho... Aquí se dibuja mucho... Y aquí... El jefe del dibujo que es Emilio... Se dibuja mucho y se le dan muchas vueltas a... A los dibujos... A veces... Un poco de forma obsesiva... Pero bueno... Pensamos que un proyecto tiene que estar bien dibujado... Como digo yo... Sobre todo para que lo entendamos... Primero nosotros... Y luego los demás... Sí... Además el dibujo también... En la fase de proceso del proyecto... También sigue teniendo... Para nosotros sigue teniendo mucha importancia... Porque cada vez hay más técnicas para... Bueno... Pues para hacer esa aproximación... O ese trabajo, ¿no? Y tal... Pero bueno... Para nosotros el dibujo... Lo mismo el manual... Que otras técnicas... Sí... Desde los primeros croquis... Hasta los últimos planos... Y además lo... Lo archivamos todo... Y... Y bueno... No sé... Da ese... Estuvo muy bonito... Hace unos años... Nos llamaron de... De la escuela de Madrid... Eh... Un profesor... Que daban... La asignatura de dibujo... Bueno... Que ahora no sé cómo se llama... Porque... De primero... De primero... Y nos llamaron para explicar... Un proyecto nuestro... La Casa 20... Pero querían que la explicásemos... Desde el dibujo... Sí... El tema es que... Cada año... Eh... Cogen... Trabajan sobre un proyecto... Eh... Bueno... Pues para analizarlo... Y luego para representarlo... Un proyecto de una vivienda... Tenía que ser... Y tal... Y ese año... Eh... Cogieron... El de la casa... El de la casa 20... Que incluso fueron a... A visitarla... Sí... Estuvieron visitándola con ellos... No sé cuántos alumnos... Era muy guay porque... Elegían los proyectos de... Pues... El año anterior habían trabajado sobre una casa de Campo Guaeza... La anterior una de Emilio Tuñón... Al siguiente de la nuestra... Era como... Qué nivel Maribel, ¿no? Pero... Pero estuvo muy bonito... Porque nos obligó como a recopilar... Todo el trabajo que habíamos hecho... Ese fue uno de nuestros primeros proyectos... Y... Y nos obligó a recopilar todo el trabajo... Porque la querían explicar desde el dibujo... Entonces... Fue muy chulo porque teníamos desde servilletas... Del bar escaneadas... Hasta... Planos de detalles constructivos súper trabajados... Marquetas de trabajo... Marquetas de trabajo... Y... 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 Efectivamente ahí nos dimos cuenta que... Que sí que... Entonces... Tuvimos que ir un día... A... Bueno... Hacer una presentación sobre el proceso... De proyecto y tal... Y entonces... Bueno... Pues... Con eso en la presentación... Pues les... Pues dimos un poco un... Una reflexión, ¿no? Sobre las... Las distintas... Las distintas formas de dibujo que hay, ¿no? Desde el dibujo un poco más técnico... Hasta el dibujo que es más... Bosquejar o... Sí, porque les explicábamos que no es lo mismo hacer un... Un plano para un proyecto de ejecución... Que un plano a veces para una publicación... Porque a veces te llaman un medio... Y dicen... Mándame planos... Pero te das cuenta que no puedes mandar los planos del proyecto de ejecución... Porque no tiene sentido... Y te obliga a redibujarlos... Otro tipo de dibujo, ¿no? Ese que es medio técnico... Pero tiene un poco de urgencia... Que es el de... El de... El de obra, ¿no? Para explicar rápidamente una modificación de obra... Y tal... Bueno, pues... Y nos dicen los profesores que... Joder... Habíamos sido muy generosos... Con nuestra presentación... Porque como que... Nos lo habíamos currado mucho en el sentido de... Bueno... De demostrar el mismo objeto representado... Pero... Con distintas finalidades... Y con distintos códigos... Sí, como que no nos habíamos guardado nada tampoco... Porque... Claro... Sacamos toda la vergüenza, ¿no? Toda la... Claro, eso es... Nos decía que todos los arquitectos más... Pues bueno... Que te enseñaban lo que... Lo que todos veíamos en las revistas y tal... Que estaba genial... Pero claro... Que... Que esa parte más... Igual pudorosa... Pero que nos parece súper necesaria... Como el making of... ¿No? Del proyecto... Sí... ¿Sabes lo que me había venido en mente? Para que lo sepáis todos... Estamos grabando esta entrevista... Una hora después de que se fallara el Pritzker... Y entonces me acuerdo de Stephen Hall... Que es el gafe, ¿no? Que nunca le van a dar el Pritzker... Yo siempre he pensado que sus acuarelas... Eran a posteriori... ¡Ah! No... Él tiene... No... Su libretita tal... Enseña las acuarelas... En todos los proyectos... En todo... En el croquis viene... Eso las ha hecho a posteriori, hombre... Pues... Pues no me extrañaría... Pero claro... Son magníficas... Son unas... Claro... Son las leches... Que dan... Dan una envidia... Aunque las ha hecho a posteriori... Sí, sí, sí... Bueno... Que no... Que vosotros que habéis hecho... O que hacéis mucha... Arquitectura residencial... ¿Qué pensáis que debe tener una casa? Lo típico... ¿Diez cosas que debe tener una casa? Para ser... Una casa... Una casa... Una vivienda... Una vivienda... Dejémoslo en vivienda... El... Yo cada vez... Estoy más de acuerdo con... Eso que yo no entendía cuando era estudiante... Que decía Le Corbusier... Lo de que una casa es una máquina de habitar... No... Yo no lo entendía... Muy bien... Porque claro... Ahora cada vez no entiendo más... Pues efectivamente... Y estoy más de acuerdo... Nos pasa también... Que la... La normativa es tan estricta... Aquí en Navarra... Por ejemplo... Que... Que a veces no tienes casi ni que pensarlo... Entonces... Lo único que... Que intentamos es... O sea... Cumplir con todo lo que nos piden... Y intentar darle un valor... Extra... ¿Cómo? Pues... A veces no es fácil... Eh... Intentamos crear espacios con... Visiones cruzadas... Eh... Darle... Un poco... O sea... Cierta alegría espacial... Y cuando estás en... En vivienda colectiva... No es fácil... Porque estás muy constreñido... A un juego en altura también... Si se puede... Dobles alturas... Si lleva... Eso es... Eh... Trabajar los materiales de una forma... Dentro de que... Tienen que ser muy sencillos... Eh... Económicos... Y además... Pues de una forma muy sincera... Y... Armoniosa... Que queden bien... ¿Y qué tiene que tener? Pues además de eso... Pues... Pues tiene que ser un espacio... O sea... Para mí es muy distinto... La casa... Eh... A medida, ¿no? La que haces para un cliente... Que te encarga... Con todos sus... Sus filias y sus fobias... De igual... Ahora que estamos en proyectos de vivienda colectiva... Que el cliente es más abstracto... Entonces... Te lleva a plantearte... Cuando vienen aquí los clientes... Siempre les decimos eso... Que no nos... Que nos cuenten su vida, ¿no? Entonces... Intentamos hacer una casa... Para la vida de la que nos están contando... De los clientes... Entonces... Un trabajo más de fácil... ¿No? Sí... Eso es... Pero claro... Eso... Tampoco ocurre tantas veces... Y a veces... Y a veces no es fácil transmitirlo... O... O... Captarlo... Pero... Nosotros lo intentamos... Y... Muchas veces lo conseguimos... Si no vienen con la hoja o cuadritos, ¿no? Eso es... Eso es... Bueno... A veces... O sea... Está muy guay, ¿eh? Hay gente que... Que te viene con la hoja o cuadritos... Y le dicen... No, no... Decimos... No me cuentes qué... O sea... No me cuentes cómo... Eso ya te lo diré yo... Dime qué... ¿No? O sea... ¿Qué necesitas? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo vives? Y... Y... Y mucha gente está muy guay... Porque se sorprenden... De lo que les propones... Y... Y... Y luego con los años... Estás con ellos... Y te dicen lo felices que están... Y... Y está muy bien... Luego hay gente... Pues con la que no es tan fácil... Porque... Bueno... Pues... Hay gente que se aferra a tangibles... Y no... No le sacas de su idea... Y... Y a veces esos proyectos... Pues... Pues no son tan... Son más... Más frustrantes... Para todos... Bueno... Y por último... Eh... ¿Cómo veis el estado de la profesión? ¿Y cómo pensáis que... ¿Cómo os gustaría que estuviera? Bueno... En... Yo... Yo la percepción que tengo... Bueno... En los... En los... No... En los años que llevo de profesión... La percepción que tengo es que... El arquitecto cada vez... Pierde más... O sea... Ha ido perdiendo poder o... O... Ha ido perdiendo papel... En lo que es todo el proceso... Eh... Que va... Desde... Desde la concepción del proyecto... La realización del proyecto... Como documento técnico... Y la obra... Y... Y... Y cada vez más... Está... Bueno... Pues... Eh... Ha ido perdiendo... Eh... Peso... En favor de otros agentes... Eh... Como puede ser promotor... Puede ser constructor... Puede ser... Un... Cliente... Sí... Cliente... O también... Eh... Otros intermediarios... Que ha... Que han ido apareciendo... En los últimos años en... En... En el sector de la construcción... Y... 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 Y bueno... Pues... Como colectivo... Yo creo que llevamos mucho tiempo... Reivindicando... Bueno... Pues... Eh... Eh... Defendiendo... De tener... Eh... Bueno... Que por nuestra formación... Y nuestra... Y nuestra competencia... Bueno... Pues... Que hay que defender... Ese valor que quedamos nosotros... A... Tanto al proceso... Como al resultado final... Sí... Al hilo lo que tú dices... Una cosa que... Que siempre comentamos... Es que... Además... La profesión se ha tecnificado mucho... Eh... Ahora... Eh... O sea... Justificar un proyecto... Es cumplir un conjunto de normativas... Eh... Que a veces son un poco delirantes... Y... Y... No sé quién las ha redactado... Pero tiene toda la pinta que... Hay un cuerpo ingenieril... Eh... Detrás... Que... Que bueno... Nos obliga un poco a ir por ese camino... El de la tecnificación de la profesión... Que para algunas cosas... Es bueno... Está bien... Es positivo... Pero... En otras cuestiones... Pues es negativo... Porque... Eh... Pretende... O sea... Incorpora una rigidez... A la hora de... 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 Asumir unos planteamientos... Que... Nosotros... No estamos de acuerdo... Yo por lo menos... Y tan es así... Que... Que ya... Algo que a mí personalmente... Me toca mucho las narices... Cuando los arquitectos directamente... Nos llaman técnicos... Sí... Como a ver... Si somos técnicos... Pero somos arquitectos... O sea... Técnico yo que sé... Pues será un... Pero nosotros... Además de técnicos... Somos arquitectos... Y entonces... La administración... El técnico firmará... No sé qué... El técnico... No sé qué... Y cuando ya te viene un cliente... Y dice... No es que necesito un técnico... Pues bueno... Si necesitas un técnico... Pues voy a buscar un técnico... O sea... No necesita el papelito... ¿No? Hacemos arquitectura... O lo intentamos... O... Si nos dejan... Esa tecnificación... Nada más parece que... De alguna forma... Bueno... Pues... Nos quita... La... Quita al arquitecto... Quita la... La... Bueno pues... La... Tanto la exploración... La posibilidad de explorar... En un proyecto... Y tal... Entonces parece que... Al final... Ya no es... Hacer... Idear un espacio... Y tal... Sino que al final parece que es... Únicamente resolver... Un proyecto... Como un documento... Con el que te va a dar una licencia... De obra... Entonces... Eh... Pero que... Llega... Pero que llega al punto... Perdóname... Es que... Cuando quieres plantear... Hacer un planteamiento... Como lo que estás diciendo... Algo... No sé... Más imaginativo... Más... Y los clientes no lo entienden... Eh... Pues al final te tienes que... A veces te tienes que inventar... Que esto es obligatorio por normativa... Y esa... Y esa es la manera... De que digan... Ah vale... Pues entonces me callo... En lugar de decir... Joder... Esto está de puta madre... Pero... Pero... No... Dices... No... Es que es por normativa... Ah vale... Pues entonces me callo... ¿No? Como... Que va... Que va... Que va... Es que así es mucho más caro... Como decís vosotros... El otro día... También... Sí... Me ponían en... En... En solfa unos clientes... La... Una estructura... No... Es que ese es Pilar... Es muy gordo... Y yo... Ajá... Bueno... Perdón... Pues... Perdón... Pues nada... Que le evite... Sí... Sí... Y yo... Anda... Anda... Y cómo os gustaría que estuviera la profesión... Dentro de 10 años... Poneros... Luego hay un tema... Al hilo de... Perdona... Ya por terminar... Lo del estado de la profesión... Y... Y... Tú querías abierte un poco el debate de Emilio... De... De... De que... Los arquitectos hemos perdido... Vamos a decir... Peso específico... Eh... Hay un tema que me parece también... Eh... No sé cómo decirlo... Que suene fino... Eh... El tema de... 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 De las administraciones... O sea... No puede ser... O sea... Que... Un compañero nuestro que está al otro lado... En la administración... No sea una... Una... No sea una gente que te esté ayudando... A resolver... Un expediente... Sino más bien... Todo lo contrario... O sea... No sé en qué momento eso ocurrió... Pero vemos que esa deriva... Eh... Se está acentuando... Y... Y va de la mano con la tecnificación... Eso es... De la profesión... Y... Y yo... O sea... Se ha convertido en tal reto en sí mismo... Sacar una licencia de obra... Al final de lo que se trata... Es que al final parece que... Entre que se... Se quita... La parte... Vamos a decir... Eh... Más... Cognitiva... O más... Eh... Bueno... El valor añadido que puede dar el arquitecto... Por un lado... Y que por otro lado... Eh... Eh... Cuesta tanto sacar una licencia... Al final parece que somos solamente un medio... Para sacar una licencia de obra... Y... Y... Y tal... Entonces... Ese es el tema... Donde... Pero... Pero bueno... Que esa... Que ahora mismo... Desde el punto de vista de... De los técnicos... Que eso sí que son técnicos... Lo siento... Que están en la administración... Porque así se hacen llamar... Eh... Es... Lo raro... Lo extraordinario... Y... Y... Es... La gente... Que te... Que te... Que te ayuda... Te echa una mano... Te dice... Esto por aquí... Esto por allá... Y de hecho... Esa gente que... 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 Que les ponemos ya nombres y apellidos... Y no... O sea... Intentamos no soltarlos nunca... Porque lo normal es todo lo contrario... O sea... El otro día teníamos una conversación... Con una... Con una arquitecta... Por un tema urbanístico... Que o sea... Hubo un momento que hubo que decirle... Si no nos vas a ayudar... Por lo menos no nos... Metas palos en las ruedas... O sea... Si no... Apártate... O sea... Y era... Y era una... No sé... Llega un momento que... Que no entiendo esa actitud... De... De dónde viene... Y que... Pues que nos lo hace... Nos hace un... Un campo de trabajo... Mucho más complicado... De lo que debería... Pienso yo... Sí, sí... Perdón... Ya... Vale... Y... No sé... Preguntaba... ¿Cómo nos gustaría que estuviese la profesión dentro de diez años? Pues así no, ¿no? Sin técnico... Ya, perdón... Pues no lo sé... Sin código técnico... Sin código técnico... A mí sí me gustaría que la... Que la... O sea... Que la profesión... O sea... Que los arquitectos... Recobrásemos un poco el... Cierto respaldo social... También creo que hubo un momento en que nos desviamos... La sociedad... Pues esto está muy dicho... Muy manido... Que nos ve como unos... Una especie de... No sé... De gente rara... Visionaria... Que está en su... En su estudio... Enlucubrando... Y la típica frase que oímos es... Cuidado con el arquitecto que no te líe... Bueno... Pues... O sea... Me gustaría que la gente cambies un poco su percepción... Y quisiera que el arquitecto le liase un poco... En el sentido de que va a mejorar su vida... Y va a optimizar su inversión... Y... 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 Ya está... También... Ahí yo creo que también... Como colectivo tenemos... Tenemos... Una responsabilidad... Que... Que es... O sea... Bueno... Pues muchas veces frente a esa imagen del... Del arquitecto alejado de... De... De los problemas... Eh... Priviales... Y... Y... Y que preocupan a la gente... Y tal... Y tal... Y que está más preocupado de... 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 De lo que preocupa a... A los arquitectos en sí mismo... Como algo endógeno... Pues tenemos... Tenemos que estar... Bueno... Pues tenemos que... Que conectar y... Y... Y ser conscientes de... O sea... Y... 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 Bueno... Pues... Tenemos sobre todo que... 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 Que conectar... O sea... Que conectar con las preocupaciones que hay... Que hay en la calle... Que tienes que... Yo creo que tenemos que hablar más de la ciudad... Sí... Y tal... Y no... Y no... Bueno... Pues eso... No... No alejarnos ni... O sea... No ir de espaldas con esta realidad... De hecho nosotros estamos a pie de calle... Efectivamente... Es un poquito una manera un poco también de... De estar más cerca de eso... ¿No? De... Desde nuestro punto de vista... No... Sí... Bueno chicos... Pues nada... Ha sido un placer... Os invito a todos ahora... Lo típico que se dice... ¿No? A suscribirse... Campanita... Y todo esto en el vídeo... Y... Dar por favor... La página de Rue Space... ¿No? Es... Vuestra web... ¿No? Rue Space.com Muy bien... Veréis todos sus proyectazos... Los que hemos estado hablando... Y nada... Y... Invitaros a dejaros liar... ¿No? Como habéis dicho... Que vais a ser más felices... Muchas gracias chicos... Vale Darío... Muchas gracias... Bueno oye... Un café muy interesante... Eso es... Gracias a vosotros... Genial... Bueno... ¡Gracias!